María. ¿Ya? Un poquito más de highlighter. No, de highlighter. Highlighter, por favor. Thank you. Pero yo creo que ya. Hey. ¿Cómo estás? Ya, Nani, dándome los ojos. Ya, ya, mi amor. Ya, ya, mi amor. Sal, sal, ya. Demasiado polvo. Hola. Gracias, Nani. ¿Y tú? ¿Quién eres? Mi amor. Hello, mi Mari. Bella, 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 bella. Pero tú eres mi peluquero, Marlon. Ajá. Se supone que esté aquí ahora. ¿Qué pasó? No, mira, es que Marlon tuvo que irse. Una urgencia. Lo llamó Jennifer López. Que se le dañó una extensión. No sé si el pelo o el árbol de Navidad. Pero él se tuvo que ir. Y cuando él no podía atender a alguien, me llama a mí. Porque él sabe quién soy yo, mi amor. Sí, pero ¿y qué experiencia tú tienes haciendo cabello? Mi amor, yo soy el de best peluquero of the world. Ajá. Con decirte que, mejor dicho, yo dejé a la Mona Lisa y a Elvis Crespo. Entonces, con eso te digo todo. No te preocupes, mi amor, que yo te voy a arreglar. Sí, pero un momento. Sí, pero, o sea, tú tienes experiencia haciendo esto. Mi amor, yo tengo muchísima experiencia. Por mis manos han pasado las mejores cabezas de este país y de otros. Pero cabezas de gente. Sí, de gente. De animales es de otra cosa, de la finca. Pero ven. Ay, pero. Es que mira, hoy es el show súper importante. Por eso. Emilio Estefan viene hoy. ¿Cuál? Sí, Emilio Estefan. Oh, my God. El ícono del éxito hispano va a estar hoy aquí. Oh, my God. Emilio Estefan. Exacto. Tú no sabes lo que yo admiro a Emilio Estefan desde hace un curvo de tiempo. Yo sé, pero. No, no, me muero. ¿Cómo así? Y va a estar aquí. Va a estar aquí. Y lo vamos a atender y todo. No, no. Vamos, son muchos. Perdón. Vamos, son muchos. Yo lo voy a atender, lo voy a entrevistar. Mi amor, pero no me dejes como la guayabera por fuera. Deja, mira, yo quiero, yo quiero estar con él. Ay, por favor, saludarlo, decirle que le tengo el negocio. Oye, vamos a hacer el cabello que él ya está por llegar. Ajá. Entonces, una de las cosas. Mi amor, yo te arreglo igual. Mira, lo tienes seco en las puntas, mi amor. Voy a hacerte un tratamiento. Ay, dime, perdón. Te voy a decir que si te apuras, digo, no es que yo sea un poco grosera, pero él va a llegar ya y yo quiero ya. Estoy loca por entrevistarlo. Yo también estoy loca. No. Perdón, perdón, por entrevistarlo. Ok. Una de las cosas que él dice es que en la vida tú tienes que hacer lo que más te apasiona. En la vida hay que hacer lo que uno ama. Es cierto. Y yo estoy de acuerdo con eso, que tanta gente no hace en su vida lo que realmente les gusta. Sí. Hay mucho presidente que no sabe qué hacer. Es cierto, de verdad. Una maravilla. Entonces, gente. Y él es un inmigrante, perdón, de los que luchó y luchó y cumplió su sueño americano. Exacto. Y tú sabes que él llegó aquí sin nada. Igual que yo. Yo llegué con una mano adelante y la otra atrás. A los dos meses me quité la mano de atrás y ya todo mejoró. Pero bueno, lo importante es que las cosas fluyen. Ok. ¿Tú sabes cuál es el sueño americano? ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano es ese que le da uno como a las 3 de la tarde después de almuerzo. Ay, no. Pero bueno. Ok, mira. Yo lo que te voy a pedir es que, por favor, acabes de hacerme eso acá. Sí, mi amor. Y entonces... Estabas casi lista. Marlon hacía un trabajo espectacular. ¿Qué fue eso? Ay, Dios. Yo pensé que ya había llegado. Pero hay que hacer lo que uno más ama en la vida. ¿Qué es lo que tú más amas? Ay, lo que yo más amo es tener así gente como tú, bella. Además que yo sé que tú eres una de las 25 mujeres escogidas como las más influyentes dentro de People en Español. Ay, sí. ¿Te enteras? Y tú sí, por favor. Yo estoy enterada de todo, mi amor. Además, tú sabes, yo soy de los 20 peluqueros más influyentes. ¿De dónde? ¿De People en Español? No, de mi peluquería. Yo soy el que dice quién se va y quién sé qué. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! Sonó un timbre. Sonó un timbre. ¿Será? ¿Qué es eso? Porque yo te voy a decir que lo que yo más amo hacer en la vida, ¿sabes qué es? Tomarme mi cafecito busco. ¡Ay! Mira, Laura. ¡Delicioso! Mira, ese era Jasmine que entró. Espérate, Jasmine entró. ¡Salud! ¡Salud! Mi cafe busco es el sabor que no se detiene. ¡Bien! La que tocó el timbre fue Jasmine, ¿qué vienes? Pero tú sabes que antes de que llegue Jasmine, yo te digo que a mí me dicen cafecito bustelo. ¿Por qué? Porque soy dulce, caliente y quito el sueño. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peluquero, María! Jasmine, cuéntanos. ¡Yaz! ¡Yaz! Estas fueron las personas que presenta Jasmine. Jasmine te presentó a Michael, el que quiere ser peluquero. Entonces, estas fueron las personas que se ganaron los seis libros la semana pasada de mi invitado Ramón Torres, que el programa estuvo... ¡Wow! Buenísimo. María, buenísimo. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, pues tenemos seis ganadores y tienen que mandar sus datos a contactomariamarine.com y es Alinorma Decoraciones, Gema Guerrero, Wendy Portillo, Rubén Sola, Carmen Delia Pérez y Marli Palomino. Bueno, si escuchaste tu nombre, mándanos tus datos a contactomariamarine.com y se los vas a mandar, ¿verdad, María? Claro que se los vamos a mandar, amiga. Y... ¿Más Sprite? Es que tiene cabello rebelde. Sí. Pero ella está bella. Ok, yo lo que le quiero preguntar a la gente es, si ustedes creen que yo le debería presentar a Michael. ¡Sí! ¡Sí! Ni saben a Emilio Estefan. ¡No! 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 Por lo menos con que ya menos 20 de mi peluquería que sí. ¡Ay, por favor! ¡No! Y yo lo quiero conocer. ¡Ay, ay, ay! Ahora me llegó. Michael me va dando. Me va dando. Me llegó. Me llegó. Llegó. Vamos a ver a Emilio Estefan ahora, pero primero, el show tiene que comenzar. ¡Bien! María María Mujer diferente Hablando de frente Cotivando tu mente ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¡Qué placer tenerse mi hogar! Gracias por invitarme. Mira como yo te recibo con alfombre rojo. Estoy de primera clase todo. ¡Ay, pero qué! Oye, te tiraste la tela para venir a visitar. Para ti siempre, mi amor. Parece que todo es rentado, pero mañana no hay que volverme, pero no importa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? déjame decirte que aparte aparte de mi equipo que está aquí que todo el mundo esto ha venido gente más oye María puedo ir al show hoy porque obviamente tú venías que bueno le cobraste la entrada o no no sabía que él era comediante a mí me pasa que no le pasa a nadie mira todo mi equipo yo le voy a decir a ellos que no es hora de autógrafos ahora todo lo que quieran todo lo que quieran autografía y todo mira pero yo antes de nosotros comenzar número uno bienvenido a mi hogar muchas gracias muchas felicidades quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti por eso te admiro tanto porque tú eres una luchadora y de eso se trata la vida hacer las cosas bonitas hacer las cosas positivas y tú has hecho eso así que te felicito por eso y así mismo yo pienso de ti pero diez veces más así me gusta así me gusta yo quiero que tú sepas que es el último miércoles que hay luz afuera que se puede disfrutar la vista porque la semana que viene ya cambia la hora entonces la última vez que podemos disfrutar un poquito de la vista que ya está cayendo la noche mira que bonito vaya que que elegancia oye que bien voy a decirte algo que yo me confabulé ajá para que viniera aquí con tu gente para traer que buena sorpresa que bueno yo sé que te lo conoces hace los mejores mojitos yo hace los mejores mojitos y tiene con nosotros desde que era chica y jovencito nosotros tenemos casi la misma gente trabajando nosotros hace más de veintipico de años oh my god y de eso se trata tener la misma gente que te ayuda porque nadie puede hacerlo solo pero tú sabes lo que significa eso que la gente que trabaja contigo están contentos que los tratan bien porque nadie se queda veintipico de años trabajando con nadie eso es verdad soy muy dichoso también porque en mi casa son la misma gente hace treinta y ocho años las mismas personas están en mi casa la gente que me cuida y tú sabes que nadie hace nada uno solo tiene que tener un estado tan grande yo soy muy dichoso que tengo tanta gente bonita conmigo que ya me conocen ya y tú sabes siempre han sido parte de lo que es luchar juntos yo creo que siempre cuando tú has salido de la pobreza como salí yo de un inmigrante igual que muchos inmigrantes es siempre incorporar a la gente que se sienta que lo que es mío es ellos también y creo que son muy bonitos y eso es tan lindo y tú sabes que tú te conoces por eso que tú tratas a todo el mundo por igual esa es una de las pavos más grandes pero ella es VIP porque trajeron todo cuando van a mi casa no me llevan la banderita ni nada mire y quiero decirte entonces antes que nada yo quiero comenzar dándote las gracias porque cuando yo estaba pasando por el momento más duro y más difícil de mi vida tú te tomaste la molestia un hombre tan ocupado como tú que le dijiste a Blanca que me llamara y tú Emilia Estefan nada más y nada menos mi gente me llamaste para cuando yo estaba pasando por cáncer desearme lo mejor que me iba a ir bien echarse adelante y yo quiero que tú sepas que eso para mí significó tanto mucho por ti pero mira la vida se trata de momentos difíciles estar al lado tuyo yo estoy más que todo aquí porque tú eres un gran ejemplo a las mujeres la mujer a veces como pasa momentos difíciles yo y Gloria nos pasamos con la siguiente nos pasan muchas cosas no hay que quejarse hay que pensar la parte positiva y tú eres tú te parece y yo nos parecemos mucho que damos tú sabes que aunque todo puede ser que esté así uno siempre tiene que levantarse y darle gracias a Dios y ir adelante todo está escrito y todo viene y una ayuda del destino así que tú eres una gran ejemplo no solamente para mí para mucha gente sino para muchas mujeres que están pasando el momento que tú estás pasaste en ese momento y en este momento estamos celebrando aquí en tu balcón imagínate mira la vista mira que rica caparecola fue toma les venga para acá para que el tome la noche allá mira que lindo se ve esto nosotros aquí parado esta foto va a quedar espectacular mira que lindo bueno pues entonces tú sabes que hay un drink famoso en tu restaurante en el chusma fino que les parece así soy yo en este tú le pusiste el nombre yo le puse porque así soy yo yo soy un cubano criollo completamente y latino criollo tú sabes que y siempre me da muchas gracias porque a veces la gente va y se hace los finos y piden un champán y piden un mojito a veces dejan las dos cosas a la mitad yo con la unida y me lo tomaba y tú sabes que esto hay que llamarle chusma fina y ahora todo el mundo va a Estefan Kicho y tú dices dame una chusma dame una chusma fina y ha sido increíble el mojito y le echan un poco de champán lo bueno que tiene es que le quita un poco el sabor a azúcar y es menos calorías y tú sabes que también la gente se pone más contenta más rápido bueno pues yo quiero quiero probarlo aquí hecho desde el balcón de mi casa y entonces te vas a tener enamorada mañana por eso le gusta venir a televisión porque siempre tiene como 15 y es casado pero déjame decirte que las seguidoras mías todas son unas enamoradas son apasionadas son enamoradas son mujeres que siempre desean encontrar el amor ideal muchas me siguen muchísimas mujeres solteras pero amigas déjeme decirle que este ya está tomadito y este también yo estoy más que tomadito ya pasadito después de 40 años un matrimonio precioso gracias a Dios ha sido una mujer que ha compartido todos los momentos más importantes nos casamos enamorados pasamos tanto trabajo y yo creo que tú sabes la vida te va uniendo más y más los niños los nietos y todo uno crece con el amor cuando hay respeto y hay amor eso es lo principal uno crece con el amor tú sabes que yo leí en tu libro que a mí tu libro me encantó al ritmo del éxito y cuando tú estás hablando de cuando tú conociste a Gloria tú dices que tú no crees en el amor a primera vista dijiste esto el amor es algo que crece igual que la amistad igual que las relaciones eso pasa a pasar mira que interesante que lo estás comparando con una amistad el matrimonio o una pareja tú no puedes decir el primer día esta persona es mi mejor amigo exactamente eso viene con el tiempo viene con el tiempo comprobar los momentos vivir momentos como te dije momentos difíciles momentos agradables siempre junto con parte los momentos difíciles siempre se convierte en los momentos agradables lo pasamos en Puerto Rico tu país que yo lo adoro yo casi me creía en Puerto Rico tú sabes que cuando fuimos a tantas y hemos ido tantas veces con los ciclones y con todo yo le digo a la gente tenemos que estar aquí porque estamos agradecidos a un gran país que está pasando un momento tan difícil y decir presente y tú no te puedes pensar cuando uno empieza a tu tierra esto es decir tú sabes agradecimiento y siempre pensando mucho en usted en este momento que siga adelante porque la gente se olvida creo que la gente se olvida en nombre de todos los puertorriqueños te damos las gracias por todo lo que tú siempre has hecho por Puerto Rico yo lo quiero mucho bueno empecé yo ahí cuando empezamos yo y Gloria así que siempre hay que ser agradecido eso es una palabra muy importante y tú sabes que un saludito a Gloria a tu mujer hola te está bien porque está en el estudio está grabando y yo quiero enviarle también un saludo a Luz Preciosi ella es la fanática número uno tuya y de tu mujer y ella está mirando Luz y yo sé que ahora mismo ella debe estar así que bueno que bueno yo tengo como tres fanáticas Luz tiene millones tú vas a poner presidente de fan club oíste yo tengo presidente vicepresidente y nada más y creo que los contadores que cuentan bueno vaya vamos a ver pero mira con la bandera de Cuba y todo oh my god que precioso con la banderita tú sabes que el secreto nosotros del mojito que tenemos que nosotros hacemos el propio sirope de nosotros y eso es lo que hace que no sienta el azúcar oh my god así que salud por todo el bienestar tuyo y felicidades por todo lo que está pasando en tu vida en este momento perdón que muchas felicidades por todo lo que te está pasando en este momento te lo mereces gracias y brindemos por la vida por la felicidad por toda la abundancia y no estoy hablando nada más que de abundancia material abundancia de amor y espiritual y espiritual así que salud salud muchas felicidades bueno pues vamos vamos para vamos para vamos para adentro esto es lo bueno que vas a dormir toda la noche con la chupa fina mira mira me está diciendo producción espérate un momentito el pelo yo también me está diciendo producción que estoy toda despelucada mira te voy a te voy a mostrar esto en un ratito esto ve pensándolo porque más adelante te voy a preguntar mira lo que dice allá arriba que dice bucket list esto es una sección que tenemos en el programa en el que yo le pregunto a las personas que es lo que todavía está en su bucket list tú sabes lo que hay que hacer antes de darle la patada a la lata señor para mí muy poco en serio siempre hay algo yo sé exactamente lo que es mi poco tú sabes que Giselle Blondet vino hace dos semanas y ella lo primero que puso en su bucket list era que quería ser abuela y a las dos semanas ya la hija le dio la noticia nadie sabe mira pero porque está sonando el timbre a lo mejor tengo una sorpresa más para ti un momento no no el que da sorpresas aquí soy yo ah pues bueno entonces dale en serio yo no sé a ver a lo mejor hay algo que no tienen de regalo a lo mejor algo eso si tú me vas a dar la sorpresa ahora son los vecinos que quieren sacarnos de aquí vamos a ver que está pasando quien llegó por acá vamos a ver wow trajimos comida Stefan Kic oh my god hola ¿cómo estás? adelante si es comida si es comida tienes uno de los mejores chefs de nosotros en serio si oh wow o sea que tú te confabulaste con mi producción yo quería tener el regalo para celebrar esta noche ay que lindo vamos a ver un buen apuesto a ser de la pin entra 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 mira bienvenido a mi cocina que déjame decirte que esta producción aquí tú tienes que tener cuidado porque aquí hay cámaras por todos lados ya me dijeron ya mira aquí hay una que bueno aquí hay una allá hay otra yo siempre digo las mujeres son más inteligentes que los hombres mira allá en mi libro lo dije yo si se casa con ella tenga cuidado porque nos van a estar grabando todo el tiempo a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a las 10 de la mañana y si trae una novia nos van a traer con los manos en la masa en dos minutos pues mira ay que fantástico entonces pero dinos que nos trajiste bueno hoy trajimos tostones rellenos de ropa vieja oh my god déjame ver como mire eso hoy se rompió la dieta así que olvídense de eso ay que rico prefiero este perfume al que me puse más tempranito oh my god comida tradicional con recetas tradicionales cubanas a los cuales hemos aportado algunos elementos de la cocina moderna a lo que se llama ahora la cocina cubana estilizada espero que le guste claro que me va a gustar y te pregunto por casualidad si trajiste tostones rellenos si estos son para los tostones rellenos para los tostones rellenos y por qué no vi los tostones y te traje una sorpresita que sé que te va a gustar ah chévere que quiero que sepan saben quién fue el inventor de los tostones rellenos quien maría muere no no ella estaba allí ella estaba allí fue milito a mí me contaron tú sabes por qué a mí me gustó mucho la idea porque me gustaba mucho la combinación de hacerlo porque no hace un cup y alguien vino con la idea a hacer como un cup y lo pusieron en el área cuando empezamos nosotros hace 28 años y la gente le encantaba y todavía sigue los tostones rellenos de ropa vieja y también de camarones que eso es algo clásico los tostones rellenos hasta mi mamá los hace en Puerto Rico todo el mundo hace los tostones rellenos pues ya sabe quién fue el que lo inventó y tú sabes que es increíble ver lo que está pasando ahora también porque ahora en Estefan de Kitchen también tenemos vegan o sea lo están comiendo mucha gente vegan vegetariana y tú sabes tú eres vegan también vaya pero no casi eso es mentirita eso no quiere decir es cuando te conviene cuando te conviene ah bueno está bien está bien pero tú sabes que ha cambiado mucho el estilo de la nueva generación quiere comer un poquito más saludable y nosotros aquí en el restaurante hemos visto vaya toda la venta grande de los criollos siempre va a estar los criollos obviamente que cuando uno sale a la calle tiene que divertirse comer las cosas que le guste y todo pero al mismo tiempo mucha gente pide cosas más saludables como el brown rice que lo tenemos hace ya 10 años nosotros y los frijoles son más vegetarianos pero el sabor es increíble de bueno tenemos grandes chefs tenemos muchos de los chefs que empezaron nosotros hace 28 años y todavía siguen con nosotros y tenemos nuevos chefs como suan que ha venido también grandes chefs tenemos una chef de mujer que vaya yo siempre digo cuando la mujer está en la cocina se resuelve mucho mejor así que te digo hemos tenido mucha suerte con eso y mira la sonrisa que él tiene que puede trabajar con Emilio era un placer él tiene 70 años mire que me gusta vente pues vamos a sentarnos por acá gracias por venir bueno pues caballero usted queda aquí esta es su cocina muchas gracias puede agarrar guardar lo que sea no agarre porque aquí está no agarre porque aquí está te trago te trago te trago te trago te trago te trago mira hay cuidado con los cables por aquí pero mira yo te invito a que te sientes aquí porque tú sabes tú que sabes de producción amigo siéntese para acá más cerquita de la energía échate un poquito más para acá y entonces entonces yo le quiero decir a la gente que empiecen ya a compartir este show tengo invitado de lujo hoy Emilio Estefan y después usted va a andar buscando el show por donde andaba si lo comparte ahora y lo pone en su muro ya no lo va a tener que buscar después viste la camarita mía como está allí yo estoy sorprendido estoy así mira y ahí hay otro cuidado en este show estamos usando 10 camaritas que bueno ya lo sé tú sabes que tú siempre has sido innovadora y eso es lo que me gusta de ti mira tú sabes que y tú sabes de dónde vino esta idea esta idea vino de que cuando a mí yo fui diagnosticada con cáncer yo dije Dios mío será que tú sabes lo único lo primero que uno piensa es que uno no sabe cuánto uno va a durar muchos años y qué tal si muchos años entonces yo dije y tú sabes que yo tengo muchos sueños por cumplir y mi sueño siempre había sido tener mi propio programa claro en aquellos tiempos yo pensaba programa de televisión pero yo cuando yo dije yo no he cumplido mi programa cuántas veces uno tiene sueños Emilio y uno pone excusas no es el mejor momento es una inversión muy grande qué tal si a la gente no le gusta yo estoy muy vieja mil excusas hay y cuando a mí me pasó enfrenté la enfermedad ahí fue que yo dije tú sabes que yo no me voy a morir sin cumplir mi sueño a mí no me importa si sale bien o no pero el día que yo me muera yo voy a decir que yo fui la persona que perseguí el sueño más grande que yo tenía y entonces dije y olvídate de la televisión yo decía ¿quién? yo en medio de una enfermedad con cáncer ¿a quién yo le iba a pedir? a decir mira ahora yo quiero un show en tu network yo dije lo voy a hacer yo mismo y dije ¿qué es el futuro? bueno la pérdida fue para el network no fue para el fin y tú eres muy natural y te digo una cosa mira yo yo tuve 14 años presidente de Sony y cuando yo vine a reunir con los japoneses y vi que trajeron el CD le dije ya cambió completamente yo me di cuenta hace 20 años que iba a cambiar mucho la televisión la televisión yo creo en estos momentos hay una nueva generación inclusive lo que ve ya personas mayores viendo ya lo internet y viendo las cosas porque la tecnología vimos que las ventas de discos bajaron completamente y hay una evolución con la tecnología que es increíble y yo creo que fuiste muy inteligente porque estás haciendo historia en estos momentos y mira y sobre todo estás haciendo algo nuevo para mí siempre digo hay que tener coraje de hacer cosas nuevas cosas innovadoras tuviste la dicha de poder hacerlo y tener un triunfo como estás teniendo en estos momentos y eso es muy importante y cuando empezamos cometimos mil errores y todas las semanas el reto que tenemos es que inventamos nuevo pero eso es lo que le gusta a la gente esto ser en vivo es lo que le gusta que hayan errores para que vean que es natural todo entiendes no está planeado sí así que y nosotros déjame decirte que fuimos en verdad los pioneros en transmitir un show en vivo por Facebook Live y con una producción como esta entonces que la gente generalmente bueno en español y la gente generalmente lo que prende es su celular y yo dije no yo quiero algo que parezca una producción como si fuera de televisión pero también queremos que tenga la realidad de lo que es el internet hoy que la gente quiere ver lo real que me metí a la cocina que fui que no sé yo hasta en el baño no en el baño no hay cámaras y conectarme y conectarme con mi gente tú sabes que yo dije y el show más que nada todas las personas que vienen aquí yo quiero que cuenten que en la vida uno pasa batallas uno tiene momentos difíciles pero toda batalla se puede superar y tú eres ejemplo de ello cuando tú llegaste a este país tú no viniste tú no viniste necesariamente porque tú dijiste como mucho yo voy a buscar el sueño americano tú no viniste necesariamente buscando el sueño americano sino saliendo del nightmare cubano yo vine a los 11 años me convertí en un hombre porque vi que entraron a mi casa buscando dólares la gente militar de Cuba y vi como trataron a todo el mundo y tú sabes que buscando dólares porque había un cambio de dinero y me di cuenta que yo no quería para mi familia eso entonces tomé la decisión a los 11 años decirle a mi madre yo me tengo que salir mi madre no quería salir porque estaba mi hermano en edad militar y también tenía su papá que no quería salir de Cuba que es normal las personas mayores no quieren dejar su casa y decir sus cosas pero a los 11 años empecé y salí de Cuba a los 14 años y a los 14 años después que tú tienes una familia ya todo el mundo un bienestar muy bien una estabilidad llegas a España y te conviertes homeless y tienes que ir a una iglesia a buscar comida y tú sabes que como yo han sido muchos inmigrantes han hecho lo mismo la comunidad cubana al principio fue muy difícil porque no había no había mucha gente latina gracias a Dios en estos momentos veo un mercado latino que económicamente ya somos una gente grande tenemos políticamente estamos estableciendo nuevas cosas increíbles no solamente en Estados Unidos en el mundo entero pero para mí fue muy difícil porque tuve que por eso nosotros llamamos la obra nosotros en your feet o sea ponerte de pie de nuevo cuántas veces me había tenido que yo ponerme otra vez de nuevo y crecer al momento que yo empecé en ese momento para mí fue difícil porque mi concentración era solamente escribirle a mi madre todos los días a Cuba porque era la única manera que teníamos contacto porque no había mucha llamada no dejaban entrar las llamadas pero más que todo era reunir dinero para poder traer a mi familia eso yo lo leí en tu libro que el enfoque tuyo era como tú podías hacer para reunir tu familia hacer el enfoque y tú te convertiste en un adulto porque tú eras como el papá de tu papá quiero que sepas que cuando yo leí tu libro yo me he enamorado de tu papá sí era un personaje era un personaje tú cuentas realmente uno le ve como que los defectos a tu papá tu papá era como dicen en Puerto Rico se le pasaba el alma por el cuerpo sí señor era un hombre que no era él no tenía preocupaciones no había tanta responsabilidad y tú te diste cuenta que you have to take over mi papá se ganó la lotería 27 veces oh my god 27 veces era un hombre afortunado en los juegos y tú sabes que era un jugador profesional le gustaba jugar poké pero en la lotería y tú sabes que él se muere con un par de zapatos y un traje porque él todo lo que tenía lo regalaba y cada vez que se quedaba sin ir volvía a ganar la lotería y se quedaba y volvía a ganar la lotería y yo aprendí mucho de él tú sabes que aprendí que en la vida estamos aquí por un tiempo no somos para toda la vida pero lo principal de la vida es lo que tú dejas y él me dejó tú sabes una enseñanza no era un hombre que tenía una educación grande y nada pero tenía un sentido de lo que era la gente la vida y la responsabilidad a veces nos preocupamos por cosas que no son importantes yo veo tanta gente famosa y rica que van y el vino no está bueno la comida y todo está buenísimo yo cuando era niño no podía ni comer vaya lo que me den está bien y te sientes feliz que puedes disfrutar el momento el momento no vuelve tu papá vivía el momento tú cuentas una historia de cómo era que tu papá respetaba lo que tú hicieras él era una persona que él iba he goes with the flow una vez tú tienes una a ti te da un dolor en la barriga bien grande tienes una hernia y entonces pues tu papá te lleva al hospital ¿no? y te van a hacer una operación en España imagínate en España exactamente cuando ustedes están solos está solito con tu papá ya y entonces Emilio en medio de la noche no porque me dejó allí y dice bueno mañana te veo y yo me quedé solito y era una sala grandísima donde habían como 20 y empieza a morir un hombre al lado mío yo cogí tanto miedo que me escapé del hospital exacto me escapé y entré a la casa y metí en la bañadera no y lo interesante es que cuando llegas a la casa tu papá ni te dijo nada ¿verdad? no empezó no lo llamaron a las 4 de la mañana dice aquí no está su hijo y empezó a decir Emilio Emilito Emilito y yo estaba adentro de la bañadera porque tenía un miedo que me fuera a regañar dice bueno amigo en la vida tú tomas las decisiones uno tiene que tomar decisiones pero si no te sientes confortable yo entiendo lo que tiene tu familia y todo inclusive uno de los momentos más difíciles fue cuando mi tía me deja aquí en el hospital operarme a mí y tiene que ir a trabajar en una factoría y cuando yo despierto la anestesia yo pedí por mi mamá en ese momento y esa es la historia que mucha gente tiene que saber que los emigrantes que nos esperamos de la familia y como tú dijiste no venimos buscando una fortuna sobre todo la comunidad yo creo que cubana yo estoy tan orgullosa de ella porque vinieron buscando libertad con una dignidad y han trabajado y después vemos las otras inmigración que ha venido que han sido tanto ejemplo para tanta gente por eso me siento cuando yo digo soy cubano 100% pero soy latino soy latino y me siento parte de Puerto Rico República Dominicana de Colombia de Argentina de todos los países porque han sido tan buenos con nosotros conmigo y con Gloria que uno siempre tiene que estar agradecido tú realmente eres un ícono yo digo de lo que es el hispano que se ha fajado que ha echado hacia adelante un ícono del éxito hispano y tú tienes tantos y tantos logros Emilio y eres una persona tan grounded tan down to earth y me pasa todo peor ayer por ejemplo fui a comprar un par de para poderlo una firma muy importante después de poderlo bueno voy allí estoy allí ahí venden zapatos venden vestidos venden esto y yo estoy ahí el señor me está atendiendo lo más bien y dice déjame empacarte bonito el paquete ponerte la que en ese momento yo estoy esperando yo tengo un traje como este porque hubo un evento anoche de la orquesta del maestro Martolet que fue anoche entonces yo estaba esperando y en ese momento entra una señora y dice señor tiene el zapato este y yo le vendí cinco pares zapatos yo no trabajo en ese lugar ni nada no me conoció el señor que está en la puerta dice eso nada más que te pasa eso nunca ha pasado aquí así que yo sigo sigo teniendo de cara de pobre siempre ay Dios mío y tú sabes que la gente you know todo el mundo sabe que tantos logros que tú has alcanzado pero es que si uno fuera a nombrarlos todos uno como que no acaba yo quiero que tú que tú me dejes decir algunas de las cosas que tú has cumplido o sea tú eres un galardonado productor de música de películas de eventos o sea Emilia Estefan ha hasta producido cuando se cerraron las olimpiadas imagínate que clase de evento tres veces tres veces tres veces te imaginas lo que ha sido eso eres un hombre que tú eres el causante de que la música hispana penetrara no solamente en el mundo anglosajón pero el mundo entero tú eres el causante de que el ritmo hispano de poner a bailar al mundo en el ritmo hispano mi señora has ganado 19 Emmys has impulsado y abierto camino a los cantantes más famosos que más éxito Shakira Mark Anthony tu esposa Ricky Martin Ricky Martin mucho de ellos puertorriqueños imagínate fíjate no solo eso tú has hecho producciones musicales para canciones que han llegado número uno en Billboard como Alejandro Fernández Paulina Rubio Carlos Vives Carlos Vives Celia Celia Cachao Cachao eres el creador en español de nada más y nada menos que we are the world we are the children perdona que yo lo canto tú te has codiado con los líderes políticos religiosos desde el Papa Juan Pablo Papa Francisco Nelson Mandela todos los presidentes acá en los Estados Unidos tú y Gloria han sido la primera pareja en ganar el Presidential Medal of Freedom que quiero que sepan que ese es el honor más alto que puede ganar un ciudadano aquí en los Estados Unidos por hacer una diferencia en su país y te lo dio Obama yo estoy colorado no pero sabe que ha sido tan bonito porque lo mismo yo que Gloria tenemos el paseo en Hollywood de las estrellas fuimos el primer matrimonio estuvimos ahí nosotros pero hemos tenido la medalla del Congreso de la Estatua de la Libertad de tantas cosas que hemos tenido ahora mismo vamos a recibir uno de los mayores premios en la historia de Estados Unidos que es el Gershon que lo ha ganado Billy Joe ha ganado Stevie Wonder Bert Baccarat y vamos a ser los primeros latinos y los primeros el primer matrimonio va a ser en Washington y hemos tenido tú sabes lo bonito es que hemos triunfado los dos yo por mi manera y yo por Gloria y siempre ha sido tú sabes en cada momento que he recibido un premio siempre pienso en mis padres porque tú sabes que yo siempre pienso en ese momento ellos me decían tú puedes hacerlo y eso es lo que he querido hacer siempre en mi vida que la carrera de nosotros sea como una inspiración a menoridades no tiene que ser latino sino gente afroamericana yo creo que todos somos iguales tenemos que seguir luchando juntos y ver un niño que se ríe de hacer algo importante y más que todo cada vez que recibo un premio pienso en la comunidad latina porque tú sabes siempre nos dicen que no hemos venido a portar si hemos venido a portar los latinos han luchado mucho en este país estamos agradecidos siempre y eso es muy bonito poder que sepan que estamos dejando historia eso es lo principal claro es que déjame decirte que tú eres el luchador más grande hispano para que nosotros los latinos dejemos una huella no solo en este país en los Estados Unidos pero en todo el mundo además de eso eres un hombre que también eres filántropo siempre una de las películas que tú dirigiste y produciste es la de Un Unbreakable Bond esa película que te inspiraste en ella después de que Gloria pasó por su parálisis que por poco pierde la habilidad de poder caminar para siempre esa es una película bella una gran historia una gran historia el padre era el jugador más famoso de los Dolphin que estuvieron donde ganaron y el hijo cuando va a jugar se parte la espalda y se queda paralítico y él abandona su carrera en el prime de su vida para dedicar a ayudar al hijo para que la gente pueda volver a caminar y entonces él no quería hacer este documental película y dije tenemos que hacerlo en este momento está pasando un momento que ya no está muy bien y él siempre me dijo Emilio que bueno que lo hicimos porque tú sabes que de verdad que esto puede inspirar a mucha gente pero más que todo yo lo hice porque cuando tú haces a veces levantar fondos hay tantas necesidades en el mundo y tantas cosas pero para la gente que no sabe lo que es tener una persona enferma es muy difícil no importa porque sea la enfermedad pero un paralítico es bien difícil un paralítico y entonces lo lindo de esto se llama el Miami Project es que ustedes no están necesariamente no es una organización para ayudar a las personas para darle support más comodidad no ustedes están buscando la cura de la parálisis y ya estamos cerca gracias a ti por ejemplo muchas canciones muchas canciones de Gloria Gloria la ha donado va directo Gloria ha levantado más de 40 millones de dólares que ha sido increíble gracias y hablando de Gloria aquí está Gloria y dice hola mi morito te ves muy lindo por eso tenemos 40 años de matrimonio te das cuenta es mantener el amor vivo 40 años y déjame decirte que cuando Emilio quiso enamorar a Gloria al principio porque eso no fue que de momento tú dijiste ya me gusta para aquí y para allá ustedes empezaron pero en el momento que tú te das cuenta mira yo yo quiero contar la historia es que yo la cuento así entonces verdad Gloria que fue así que en el momento en el momento que él dice esta mujer me gusta pero yo sé que con ella tiene que ser algo serio porque tú conocías ya la prima la mamá la familia y entonces Emilio lo que hace nada más y nada menos es que el día que él decide que si le va a declarar su amor le mete la mentira de que es el cumpleaños de él y le dice yo le dije que era el 4 porque era el día 4 de julio le digo el 4 de mi cumpleaños dice un besito y dice bueno no pero cómo va a ser el 4 de julio si el 4 no sé el 4 y ella dice bueno pero qué extraño el 4 los fuegos artificiales él es bicentenario y tal cosa entre hiles cuando fue yo viré y le di un beso y dice bueno la verdad que es el 4 de marzo no el 4 de julio uno tiene que mentir de vez en cuando de vez en cuando hay que mentir pero viste que Gloria se hizo lo importante porque ella hasta le dijo yo mejor te compré un regalo pero tú sabes que yo sabía que ella yo siempre cuando la conocí le vi siempre con una tristeza y era que no sabía la historia tan fuerte que fue para ella su padre fue a Vietnam y vino inválido entonces para ella cuando ella casi inválida fue tan difícil beber ese momento porque tenía la memoria de su padre pero más que todo fue una niña que dedicó su vida a cuidar a su padre entonces digo yo no puedo hacer un movimiento aquí que sea algo que pueda traerle más tristeza a esta niña yo quería estar seguro y por eso yo no creo que el amor en primera vista pero fue la mejor decisión que hice yo digo que me bote en la casa en un día yo no me voy así que olvide y mira que interesante que dice que el papá de ella estuvo inválido ella recordaba verdad Gloria recordaba la enfermedad de su papá cuando ustedes se mudan a su casa en Star Island ella dice vamos a hacer una casa que tenga un elevador porque uno nunca sabe quien en la familia lo pueda necesitar que ironía que fue ella quien necesitó ella tuvo presentimientos Gloria siempre ha sido muy vidente y siempre ha visto cosas y yo también los dos yo me acuerdo que una vez estábamos abriendo nosotros para Stevie Wonder y era un concierto de una hora y media en Los Ángeles y había como ciento y pico mil personas y empezamos a tocar y la tercera canción dije vamos a tocar conga y tocamos conga y todos los músicos y decía pero que ha pasado cortado el show solamente en 15 minutos y el momento que salimos del escenario y Gloria me decía que pasa que se cayó el escenario completo o sea que nos hubiéramos muertos murió gente y gente perdió también brazos y todo fue un presentimiento no necesariamente de que se iba a caer el escenario tú sentiste que hay que irse de aquí no sentí que había que abandonar el escenario no sé por qué y eso ha pasado a mí Gloria muchas veces y muchas muchas veces increíble muchas veces y eso todo es parte te digo mira yo creo que los líderes latinos tienen primera yo no creo en política ni soy republicano ni demócrata no creo en ningún partido porque todos son sinvergüenza y yo creo que tenemos que estar seguros que todo lo que hemos hecho nosotros yo he producido 6 presidentes de Estados Unidos más de casi 50 eventos en la Casa Blanca imagínate yo he sido uno de los productores que tengo el récord de entrar a la Casa Blanca con la producción y siempre es importante estés de acuerdo o no de acuerdo con el presidente tienes que hablar con el presidente de Estados Unidos cuando son cosas por ejemplo que viene una la convención demócrata que va a venir o la convención republicana bienvenida a Miami eso ayuda a la gente tú sabes que a traer por ejemplo 500, 600 millones de dólares ayuda que el taxista Uber los restaurantes la gente pobre más que todo y yo creo que la allenda cuando tú tienes una allenda en tu vida sí es peligrosa pero cuando tú haces cosas a veces que tú dices bueno he sido apuente por un presidente demócrata y unos republicanos que es muy difícil es como tener trabajar por una cadena de televisión y trabajar para la otra que lo he hecho yo también te digo hay que estar seguro tú sabes que es muy importante en cierta forma que los latinos luchemos en el sentido que la política no tiene que ver lo que hay que estar seguro que sea lo que es el respeto a la comunidad latina y llevar un mensaje tú sabes que más que todo que la contribución ha sido muy positiva en latino y no sentirse ofensivo cuando yo fui a Sony y presente era el conga y todo casi me botan del edificio me decía que cambiar tu nombre que cambiar y yo y Gloria dijimos no a ningún concepto esto va a pasar y creo que esas son decisiones que tú dices fue fuerte porque hubiéramos perdido un contrato multimillonario pero después pasa el tiempo y te dice que bueno que pude hacerlo en ese momento porque dejo un legado a mis hijos y a una generación nueva que hay que mantener sus raíces eso fue importante para mí exacto y bueno y hablando de hijos tienes hijos súper talentosos tú sabes que yo vi a Emily en un evento que hubo de People en español eso fue hace un tiempo atrás y me encanta lo apasionada que es tu hija lo talentosa que es es tan creativa es más creativa que yo y Gloria yo creo que canta vaya mejor que Gloria y es mejor productor que yo y no lo digo porque sea mi hija pero tú sabes que Emily ha sido un orgullo para nosotros porque tiene un talento estudió pudo estudiar yo no pude estudiar música todo lo que lo hice lo hice por oído porque no tenía el dinero para estudiar entonces ella pudimos la suerte de mandarla a la mejor universidad en Boston Berkeley y ver que esa niña lo que compone bueno eso el tema principal de la obra de Broadway pero acaba de hacer una película la acaban de llamar ahora para hacer diferentes castings está haciendo cantidad de presentación acaba de hacer también ahora algo para Disney y la están llamando para película actuación y ella está feliz tú sabes que ella le dice mira disfruta porque el tiempo se va tan rápido y tú sabes la veo que cuando canta tiene esa energía ahora va a estar en el Design District eso te va a decir que ella va a estar en los conciertos que déjame decirte que si tú vives en Miami o áreas adyacentes Stefan Kitchen todos los viernes en el Miami Design District tú presentas un concierto como si usted fuera un concierto a cualquier lado la maravilla de este concierto es que son gratis son gratis tú sabes porque tú sabes porque lo hice lo estamos viendo en pantalla y bueno del hijo de Bob Marley de tener muestra mañana está la orquesta mañana la orquesta Miso Miso va a estar completamente imagínate ya está todo vendido van más de 10 mil personas mira ese Miso va a estar este viernes van a estar ahí este viernes si tú sabes que la próxima semana está Luis Enrique oh Luis Enrique mi cantante favorito si pero ha estado por ejemplo Arturo Sandoval José Feliciano de Taylor Dane fue la semana pasada si di los videos de ella con Gloria yo llegó un momento que me di cuenta que los músicos estaban pasando momentos muy difíciles y dije tú sabes que hay que buscar como pues de alguna manera poder ayudar a la música y devolver algo a Miami fui a ver al Night Foundation ellos aceptaron pagar los costos nosotros no podemos ganar un centavo es todo completamente pro bonos para hacerlo y entre ellos y el Design District con Craig Craig Robbins que es un también yo digo que es un judío cubano porque siempre se casó con una cubana y habla como los cubanos como los cubanos pero tú sabes que si él quiso me dijo Emilio es una muy buena idea y ha sido el éxito impresionante porque es una gran producción es una gran producción de un stage increíble con un sonido impresionante con Pete Díaz que es una de las mejores productoras aquí de sonido de montaje de estas cosas y ha sido un éxito porque se llena y el ambiente que hay es un ambiente ves haitiano ves latino ves latino de todas partes del mundo ves americanos ves personas mayores personas jóvenes y ha sido de verdad me dice producción que están preguntando que donde es las redes se están abarrotando así que tenemos que hablar con la gente de las redes en este momento pero donde tengo el saludo más especial y es que Gloria dice saludos para todos los que están en sintonía y para la fabulosa María María ¡ay! ¡qué belleza! hasta aquí María o sea que mía y Gloria que bueno que bueno la tecnología hoy Gloria está compartiendo con nosotros no si te mando muchos besos hoy porque de verdad que está grabando estamos grabando el disco nuevo de ella que es un disco grabado en Brasil que grabó con todos los grandes maestros de Brasil y es un disco con muchos de los hits que fueron ya hechos pero ahora con el tipo de samba una percusión increíble una orquestación increíble y tenemos que entregarlo por eso la noche estuvimos hasta las 4 de la mañana en el estudio y así que te mando muchos besos ¡ay qué linda! Gloria dile que esta es su casa qué honor sería tenerla aquí también tremendo caché tremendo apartamento ¿qué más dice la gente? bueno la gente dice que le gustaría saber dónde puede conseguir el libro de Emilio que se lo quieren devorar con todo lo que ya has dicho mire el libro de Emilio ponlo aquí yo creo que Amazon en Amazon lo consiguen al ritmo del éxito también en los restaurantes muchos restaurantes lo tienen también ritmo al éxito y déjame decirte que yo pues como motivadora me he leído cuántos libros de motivación hoy es un libro de motivación es un libro que inspira bueno imagínate mira al principio a quien él le dedica este libro dice a cualquier joven con el sueño de convertirse algún día en el primer presidente hispano de los Estados Unidos venga tenga para que se entretenga o sea el libro hay que apoyar a nuestra gente claro el libro es impresionante tú das unos consejos reales o sea esto no es como flu-flu es como que hay cosas que uno a mí me puso a pensar por ejemplo uno de los consejos bien básicos fuertes que tú das es que tú dices tú quieres tener éxito tú quieres echar adelante te voy a decir algo bien sencillo levántate temprano más temprano dile a la gente a la hora que tú te levantas a las 5 y tú saques el pie derecho y darle gracias a Dios siempre que tienes salud y que si no tienes salud buscar que te devuelva la salud y poder hacer algo bueno no importa lo que sea aunque sea un buen día a una persona si no tienes el dinero no hay que no es dinero a veces es una sonrisa a una persona a mí me encanta alimentar animales por la mañana cojo mi bicicleta y cuando llego a la oficina hay 200 pájaros hay gatos hay ardillas tú sabes que me siento el hombre más importante del mundo cuando me doy a mis 5 perros le doy besos y me dan besos tú sabes que que dicha tuve un niño que pasó tanta necesidad y que ha alcanzado tanto gracias a mi trabajo y al apoyo de la gente el apoyo porque como te dije nadie lo puede hacer solo y hemos tenido una dicha increíble pero yo creo el libro más que todo se trata de todo lo que fue negativo en mi vida yo lo convertí en positivo como tú tú eres tú eres un guerrero del positivismo sí yo sí a toda situación tú le buscas el ángulo positivo tú siempre ves que va que va a haber una luz de hecho tú hasta cuentas cuando Gloria tuvo el accidente que venían en venían en el avión en una parte que había oscuridad mira como mira 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 ¿viste los pelitos míos parados? ¿que no? ¿le diste el libro de verdad? entonces venía el avión había oscuridad y de momento tú como que ves la luz era un helicóptero estaba levantando a Gloria yo estaba con el niño en ese momento decía Dios mío pero que uno se dice ¿por qué le pasa a uno? que hemos luchado tanto porque esta cosa pero pasa porque tiene que pasar y lo decía a mí me va a pasar algo que va a poder ayudar a mucha gente y mira lo que era ella siempre lo dice por eso yo tengo tanto respeto por ella como mujer o sea mi señor y todo te digo pero yo he visto una persona que sea tan buena hija buena mamá buena esposa y ha sido una buena latina honestamente Gloria siempre ha sido ha mantenido lo que es la dignidad del latino ha sido mantener todo como debe ser tú sabes que con respeto a todo ha sido embajadora en las Naciones Unidas por el presidente Bush hemos trabajado con demócratas con republicanos y siempre ha sido el enfoque ver el movimiento nuestro país que ojalá algún día pueda ser libre y más que todo ver el movimiento de nuestros hijos el futuro que estamos haciendo nosotros es fundando algo para nuestros hijos y para una nueva generación y quería decir sobre ese momento que cuando tú había oscuridad pero tú ves que hay como una luz que empezó y tú sacaste un papel y cuéntale a la gente lo que hiciste bueno pasó que había una nevada el helicóptero estaba levantando yo estaba abrazando a mi hijo y me dio una luz en el ojo y yo dije todo va a salir bien es tu mensaje me está dando y yo escribo un papelito de nida digo coming out of the dark saliendo de la oscuridad el cual me lo puse en los jeans que tenía cuando ya regresa Gloria Miami pasan los meses como a la más o menos como a los 5 o 6 meses digo vamos al estudio yo no había salido yo me quedé pasé casi 5 meses sin salir de la casa para estar al lado de Gloria y cuando vamos vamos un ratico y cuando vamos pasando había que pagar el todo tirar las coins y fui a sacar y encontré el papelito que decía coming out of the dark coming out of the dark así fue y llegamos oye durante viernes pero tú sabes que cuando llegamos al estudio yo dije John pasa para que vaya Gloria porque yo estaba produciendo a John Cicada en ese momento que es como si fuera mi hijo yo adoro a John y a su familia y en ese momento empezamos yo empecé a cantar coming out of the dark y empezamos y la canción se hizo en 5 minutos y fue un número ese tono esa musicalización la sacaste tú como se llama como la melodía la melodía me cayó fue como diciendo y de ahí empezó Gloria escribir empezó John Cicada y entre los tres hicimos la canción y fue un número uno mundial un número uno mundial que fue la que ella cantó en los American Music Awards en los American Music Awards que eso fue para pelos tú te acuerdas de todo y usted acuerda más que yo yo tengo buena memoria yo tengo buena memoria eso sí fabuloso fabuloso si es que tu carrera es tan tan larga que aquí se necesitan 10 shows para acabar la gente lo sabe tú sabes una cosa y estoy siempre contenta y una cosa yo y Gloria nosotros fuimos Gloria a mí de dos años y yo vine de 15 años pero a mí lo que me gusta es que la carrera de nosotros ha sido basada en nuestra cultura primera uno tiene que ser cubano tú eres puertorriqueña puertorriqueña y sentirte orgulloso de tu país yo orgulloso de mi país y tú sabes que lo que son venezolanos venezolanos pero todos somos latinos es la misma bandera pero todo ha sido basado en nuestra música los restaurantes los restaurantes todo ha sido basado en la cultura latina y sobre todo la cultura de criolla sobre todo ha sido basado yo digo que tú dices la cultura pero ha sido basado en dejar una huella aquí porque por ejemplo yo quiero que tú sepas porque esta chamaquita que está aquí es bien jovencita y a lo mejor no lo sabe que sabe quién es el causante de los grammys latinos los grammys estás hablando con él aquí al frente porque Gloria dice aquí me vas a hacer llorar bebé Gloria está conectada ¡ay qué linda! lo estás grabando lo estás grabando Gloria para vas a trabajar tú sabes por qué me pasó te voy a decir los grammys los grammys eran en inglés nada más y tú fuiste el que dijiste tiene que haber uno para los hispanos la primera que yo vi los grammys yo estaba era un niño inmigrante acababa de llegar y vi los grammys digo voy a ahorrar dinero para ir un día a comprar un ticket a ver no sabía que los grammys solamente en ese momento era solamente para los que estaban nominados como los Oscars inclusive una de las ideas fue mía de Phil Ramón crear los grammys para el público para ganar más dinero que lo hicimos más de su Escuela Gardner pero en ese momento yo estaba nominado y salgo nominado a los seis años contra Quincy Jones que ahora es mi compadre y contra los grandes productores yo estaba sentado en First Road ese día por supuesto ganó Michael Jackson imagínate yo estaba hasta nervioso yo no quería ir al baño estaba tirando todo porque decía ¿qué hago yo aquí? primera fila pero cuando me gané mi primer grammys latino no me dieron la estatua me dieron un diploma y tú sabes yo cogí tanta como tanta rabia dije esto no puede ser que en alguna gente ¿por qué? si nosotros hacemos música igual y fui a ver el presidente de la academia que era Mike Green Mike dice imposible Emilio estamos firmados con CBS una exclusiva nunca va a salir un programa al aire de tres horas en español digo sí tenemos que luchar dice bueno tú puedes conseguirlo fui a ver en ese momento el presidente de CBS y empezamos a buscar los responsos 14 años después surgió los lagos y no te puedes imaginar lo que yo sentí cuando anunciamos que yo producí el primer Grammy y yo sentí esa emoción de que tuve ya todo el mundo celebrando los aplausos en ese momento cuando abrimos con Celia con Ricky con Santana estaba todo el mundo y Gloria y yo decía qué momento de historia en este momento de diferentes ciudades de diferentes cosas de diferentes países y todo estábamos celebrando lo que era la música latina que había mucha confusión y hay mucha confusión porque aunque viene de Brasil es diferente que la música de Boricua la salsa que los mariachis que la cumbia yo he producido todo ese tipo de género todo diferente de música pero ¿sabes qué? era muy yo no entendía pensaba que era ya solamente y salsa no la música latina tiene un increíblemente increíble así que esas son cosas que quedan para como te digo para la historia bueno lo que queda para la historia es que a Emilio Estefan tú no le puedes decir que no cuando a ti te y Gloria es igual sí ustedes dos por eso es que han llegado eso no puede ser porque todo en la vida puede ser hasta que Dios te lleve todo en la vida yo me levanto la persona más feliz del mundo y dice Gloria tú siempre estás contento y yo siempre estoy contento me pongo bravo de vez en cuando pero a los 5 minutos me pasa pero tú sabes que es muy difícil yo levanté labor muy difícil que yo le falte un respeto a un empleado porque yo fui pobre yo tocaba un restaurante por propina y no me daban comida y Dios decía cuando recibía 5 horas me iba a comprar un sango y se al lado es bueno pasar trabajo es bueno que la gente sepa que tú nos llevas a tener un éxito increíble el respeto a una nación y todo a base porque no es muy dichoso no la dicha te da pero tienes que trabajar tienes que estar seguro que lo que tú siempre dar es máximo yo cuando hago un disco hago como si fuera el último disco en mi vida y el primer disco que hice yo en mi vida doy siempre lo mejor de mí y yo creo que eso me siento cuando me voy a dormir me siento que estoy en paz me siento que estoy bien y creo que eso es una de las paz espiritual lo más bonito que puede tener un ser humano y tú sabes que tú emanas eso tú emanas eso y todo el que se te acerca lo siente rápidamente y yo te pregunto de todas las cualidades que tú tienes porque tú sabes que a veces uno es como que y de fecho también de todas las cualidades que tú tienes tú hay gente que va a decir que es esto lo que lo define a él pero tú cuál es la cualidad que más orgulloso te hace de ti mismo que tú dices sin esta no puedo vivir a lo mejor otra la podemos dejar ir pero esta es la que define quién es el mío hay dos lealtad y agradecimiento mira que tengo blanca este trabajo conmigo todavía está trabajando de grande y blanca para mí no es que fuera que me asistió tanto tiempo pero blanca mi hermana o sea la gente no se da cuenta de nicaragua y blanca ha sido para mí como una hermana siempre de ella sabe si tenemos conexión hablamos toda la semana y la gente a veces ni tiene que trabajar para uno porque van creciendo crecen ahora más importante que yo imagínate mira Blanquita yo me conmuevo cuando lo dices porque Blanquita lleva también unos años trabajando conmigo y te quiere mucho oh my god y yo la amo todo mi equipo la ama Blanquita es la persona más responsable y leal más dispuesta más leal más comprometida que existe ay qué blanca que esa que clase de comercial Blanquita yo no soy la paella y quiero que sepa mira el collar que le compré yo en yo que veo y en yo que baila y te pregunto cuál es la cualidad que ahorita que está presente vamos a elevarle el ego ahora cuál es la cualidad que más y sé que van a ser muchas pero la cualidad que más admiras en Glorita o que más la hace especial a ella yo te puedo decir la honestidad Gloria es una mujer muy honesta muy muy honesta lo que tú ves es lo que vas a tener siempre con ella y eso es bueno muy privada a veces yo creo lo que pasa por ejemplo no le gusta molestar a nadie ella va a un restaurante y dice dile quién dice dile quién tú eres dice Gloria si no sabe quién soy yo para qué voy a decirle no es lo que pasa en Boston increíble llevo a Boston yo Emily tiene un concierto esa noche en el colegio grandísimo el último concierto de ella y que nos dice papi tú sabes que se rompió el aire acondicionado de la casa bueno se rompió el aire acondicionado de la casa imagínate tú te pongas con los perritos si baby no te preocupes ve tranquila yo me quedo llaman a una compañía en ese momento dentro de un señor por la puerta dice oye yo no sé pero tú sabes que a mí me mandaron esto pues yo no sé nada de aire acondicionado tú mejor lo arregles porque la señora que viene a esta casa tiene un genio que es horrible y yo te digo Emily no te preocupes que yo voy a empezar a recoger las cosas voy a limpiar los cristales te voy a recoger las cosas para la mudanza para volver a Miami bueno yo estoy ahí con el vacún clean estoy dándole la ventana estoy dando y el tipo está en la escalera y me está mirando así me está mirando así y vaya y bueno y me dice el tipo oye tigre tú tienes tarjetica digo sí coño porque por la edad que tú tienes tú limpias súper bien yo te puedo bueno pues estoy ahí después tú crees podemos tomar cervecita digo sí claro vamos a la cervecita bueno digo voy a buscar una pizza buscó la pizza pongo la pizza empiezo a comer la pizza con él me quito me quito el sombrero que tenía yo y él me mira y dice coño chico tú tienes cara como de Robert De Niro o así o como Emilio Estefa digo yo soy Emilio Estefa y dice ¿qué carajo tú haces haciendo limpiando apartamentos? eso me pasa de verdad es que yo le digo Gloria yo tengo cara de pobre siempre pasa de cara de pobre no se me pasa vendo zapatos es limpio casa imagínate también es un rato de eso mira Leticia Rubio dice mi primo mi primo fue a su casa a instalar el sistema de sonido y dice que Gloria hasta le hizo un café ¿qué es verdad? Gloria es un tremendo café tú sabes que yo le pregunté a la gente alrededor tuyo por ejemplo a Blanca cuál es una de las cualidades que tú más admiras de Emilio y ella me dijo la sencillez tan grounded me dijo mira María él puede estar sentado aquí comiendo con el presidente de los Estados Unidos y al lado está en la que limpia la casa y él la va a tratar igualita y con el mismo respeto que trata el presidente de los Estados Unidos es how grounded es importante que tú tratas a la gente de igual tú nunca has visto hay una historia para mí una de las cosas que yo sentí más alegría yo trabajo con muchos presidentes siempre que se levanta dice Emilio ¿quieres algo? yo me voy a de presidente el presidente Obama me dice Emilio ya me voy a de presidente algo puedo hacer por ti yo no señor presidente lo más mínimo siempre gracias por lo que ha hecho vaya a tratar de hacer las cosas en el mercado latino en mi país esas cosas pero nada bueno digo sí usted me puede regalar ocho tickets para la fiesta de navidad dice para que tú quieras ocho tickets que la fiesta de navidad dice bueno usted me dijo que lo que se pedía dice claro yo te consigo estás hablando del presidente de Estados Unidos bueno claro yo puedo entrar por donde el de autorización y todo y fui a la casa y me llevé mi cocinera la que me tiende la cama y me iba a que estaba conmigo ese con el daño dominicana nunca se pone el tagón se puso uno está con el alto no podía caminar una cosa yo aprendí mi padre es una cosa dar el secreto más grande porque cuando tú das es porque no tienes que necesitar pedir y eso es un secreto que si la gente aprendiera eso no importa aunque sea muy poco dar una sonrisa darla más buenos días señora tú dices en tu libro que quien más que o sea como es que tú dices que la abundancia es el que tiene mucho y da pues no big deal generoso esto tú dices generosidad no es el que tiene mucho y da generoso es el que de lo poquito que tiene lo reparte y lo he visto porque una vez me impresiona mucho yo monto bicicleta siempre y yo conozco todos los hombres y hablo con ellos me paro a hablar con ellos te sorprende a veces porque se convierte en homeless y me dio me dio como ciertas cosas que uno tenía una barra de pan de molde y le estaba dando la mitad a los pájaros digo oye si te va a acabar no vas a tener dice no yo tengo suficiente con la mitad hay que darle milio a veces la gente que son más pobres son más generosas que la gente tiene dinero la gente a veces que tiene dinero se complica su vida no son generosos a veces y hay veces que ser generoso con todo hacer sentir una persona es más importante que tú es una dicha a mí me siento muy feliz cuando yo siento una persona le digo gracias y esta cosa no tiene que hacer eso ya a veces cuando voy a una casa y estoy a una comida importante voy a la cocina gracias por atender no está muy rica la comida no pierdes nada con eso y que tú haces tú le hiciste el día a esa persona lo llenaste de felicidad igual que me lo hicieron mucha gente a mí en el momento que me decía falta que me decían que bonito toca yo no tocaba tan bien nada pero decía que bonito toca bueno que bueno gracias y todo comenzó quiero que sepan todo esto que ustedes ven aquí todo esto comenzó con un acordeón sí señor vete que vamos para la cocina a ver que nos están preparando solo para mirar solo para mirar espérate pero nos paramos producción vamos hasta allá o qué hacemos ay que la cámara está mostrando lo que ya tú sabes la cámara está mostrando aquí estamos todos super tech no olvides lo demás entonces suave está todo bajo control allá tengo ya lo que haces aquí aquí te graban todo yo creo que yo creo que en la casa de Emilio y Gloria todo está muy limpio porque mira Gloria dice Emilio es el hombre que mejor limpia en el mundo es verdad yo creo que todo está limpio pero soy de una cosa soy el hombre más organizado del mundo el hombre más organizado tú vas a mi carro si encuentras algo fuera del lugar y le pregunta mira mira que uno me está riéndole le pregunta yo llevo el lugar claro y todo tiene que estar perfecto o sea que me gusta yo creo que para llegar al éxito tienen dos cosas importantes los productores tienes que ensayar las cosas prepararte para eso nunca irte a lo loco calcular qué puede pasar nunca o si te vas a equivocar es con tu mente no con la mente de otra persona yo soy full de responsabilidad cuando tú coges un disco digo este disco lo quiero hacer así si es un éxito es mi responsabilidad si es un fracaso es mi responsabilidad y creo que en eso he tenido mucho carácter porque yo creo que la gente que a veces dice no, eso no puede pasar eso no sirve creo que lo pasa con eso después fracasa y le echa la culpa a otra persona es mejor siempre equivocarte por las cosas que tú haces y es bueno prepararse y sobre todo ser la organización es muy importante ya la organización bueno quiero que se llama que Emilio este es un hombre que hasta cuando empaca para irse de viaje ¿verdad? tú pones todo así pero bien organizadito y déjame decirte que ni saca todas las cosas de la maleta eso yo lo oí en tu libro que hasta cuando llegas a un hotel nunca vas a ver un reguero yo voy a oscuro yo voy y saco exactamente lo que voy a ver ya tú sabes y nunca me acuesto nunca tiene que estar todo perfectamente ordenado inclusive una cosa loca que lo dice yo estoy loco a veces los chuchos de la luz tienen que estar todos para abajo no puede estar para arriba yo soy un maniático increíblemente pero sé que como tuve una niñez tan mala me di cuenta a los 16 años que para poder triunfar y traer a mi familia tenía que organizarme y tenía que ser un hombre organizado y eso fue lo que me hizo a mí hacer un hombre de esa obsesión por hacer las cosas bien y el que hace las cosas bien le sale todo bien olvídate de eso eso es de importancia y una de las cosas que tú dices también que me acuerdo que leí en tu libro que la gente dice no porque trabajar duro no hay que trabajar duro hay que trabajar duro y tú lo dices si te gusta claro yo le digo en el libro mío si tú eres limpia bote y estás contento eres feliz si tú eres jugando y eres feliz se vaya a mi no me viene a importar ser por ejemplo un cocinero o un bartender me encantaría haber atendido a la gente pero si voy a hacerlo yo voy a ser bien yo voy a ser el mejor mojito y tú sabes que me incomoda cuando la gente no toma el orgullo en algo porque deja explicarte nosotros tenemos en este momento casi dos mil empleados y muchos de ellos a veces no los conozco yo y trato de conocer a todo el mundo pero tú le puedes preguntar a ellos yo voy y siempre hablo con cada persona me meto en la cocina y hablo con todo el mundo porque quiero inspirarlo de alguna manera cuando hace no tiene la misma de orgullo que tengo yo como ser humano de hacer las cosas hacer lo mejor que pueda no me molesta me molesta porque tú sabes que yo digo cada vez que vamos a un restaurante yo creo que la gente salga contenta porque es una bandera latina y la gente dice fuimos a un restaurante cubano y fue muy buena la atención y fue buena al final de verdad eso es como decir esto es lo que estamos haciendo y por eso te digo a ti que es difícil porque ser perfeccionista no es fácil y a mí yo soy igual a mí me gusta hacer las cosas bien o no las hago y con mi equipo ellos lo saben que yo jamás pediría algo que yo no haría ellos saben aquí quien bota la basura quien limpia yo agarro el windex y yo hago esto yo tengo tarjetitas igual que se puede avisar yo porque a mí me daría pena pedirle a alguien que hiciera algo que yo no haga yo tengo que llegar antes que todo el mundo y soy la última que acabo yo no puedo pedirte a ti que trabajes una hora extra si yo no estoy dispuesta a trabajar tú tienes el patrón no tiene que dar el triple ejemplo de lo que tú esperas de ellos mira en cualquier corporación cualquier negocio tiene que venir de arriba si tú ves la gente contenta y todo es porque tú tienes respeto no estás de acuerdo con ellos muchas veces pero yo nunca me voy a dormir si tengo algo contra una persona pregunta a la blanca oye no me gustaste lo hiciste por esto por esto y por esto y por esto y vaya pero ya me voy olvídate mañana vamos pero ya por lo menos nunca en la vida aguanto algo que no quiera decir creo que a veces no medito a veces pero soy honesto me gusta eso te va a hacer tan saludable por el resto de tu vida me siento bien claro porque el rencor o el resentimiento o todo eso nos bueno no solo nos enferma físicamente el que sufre es uno la otra persona está disfrutando y tú no sabes nada la envidia es la peor cosa por tener un ser humano yo me acuerdo cuando yo iba a vacar era un niño y yo me iba temprano para que la gente me conociera y le hacía café a todo el mundo y le hacía café a todo el mundo y estaba sirviendo café me dice una señora me acabo ganar la lotería digo que bueno mi día no te puede imaginar que contenta yo sé que quería mandar los niños tuyos al colegio sé que no podía y de cuando estoy haciendo el café me dice no Emilio es mentira digo ay que pena a los 15 minutos mi padre me llama me dice ven a la casa que nos ganamos la lotería de Puerto Rico se había ganado un millón de dólares lo que tú cuando tú no sientas envidia yo creo mucho en el karma yo creo yo soy católico pero creo más que todo en todas las religiones cualquier persona que tenga una religión es porque tiene fe y la fe es lo máximo pero creo mucho en el karma lo que tú das es lo que tú recibes eso soy yo a lo mejor yo estoy loco pero pienso que así es que es así es así esa filosofía tuya de vida es hermosa y eso precisamente como te digo es lo que te ha hecho tener la tripleta me acuerdo que tú dices esa palabra en tu libro la tripleta ¿saben lo que es tener la tripleta? ¿qué? una persona eres es la persona que tiene éxito es exitoso es rico y es feliz una tripleta exacto porque fíjate una persona puede tener éxito y dinero pero no es feliz es feliz es verdad puedes tener qué sé yo o sea las puedes mezclar pero tener las tres y tú lo dices para tener esas tres cosas en la vida hay que fajarse y hay que hacer hay que trabajar duro hay que tener compromiso hay que organizarse pero mire todos esos secretos para que usted lo sepa para tener la tripleta aquí usted lo sepa tú sabes que eso ha sido mira que la gente está preguntando me dice ritmo al éxito tú sabes que en ese libro de verdad yo hablo un idioma muy sencillo no es nada pero hablo un idioma que yo empleo en mi compañía y todo porque tú sabes que de verdad yo me frustro a veces cuando veo gente yo a veces bueno tengo la dicha de verdad tener cena con gente más importante en el mundo y a veces veo que no están contentos y lo veo que si le molesta el aire que si le molesta esto sin embargo a veces voy a una casa de una persona que no tiene mucho y tiene solamente cuando hacerse un sándwich y dice este sándwich está riquísimo y la cebollita y usted lo disfrutan tanto digo si la gente y eso es lo que hemos tenido yo Gloria dos cosas importantes hemos disfrutado cada momento que hemos tenido en nuestra vida hemos siempre le damos gracias a Dios y más que todo en los momentos difíciles hemos aprendido siempre a salir del momento difícil y dar gracias y otra cosa devolver los seres humanos tenemos que devolver de una manera o de otra la persona que tienen tiene que tener la dicha de volver eso es lo máximo que tú puedes hacer porque como te dije mi papá me dijo a mí lo más importante es dar como tú pides porque estás en necesidad y es verdad que es así y tú sabes que al decir dar cuando tú le dices no es necesariamente dar si hay abundancia es dar señor lo que usted tenga exactamente lo que tengamos no importa la situación en la que tú estés en la vida tú eres 20 mil veces más bendecidos que otros que quisieran estar en tu posición es uno que siempre a lo mejor siempre va a haber uno que está mejor que tú pero va a haber millones que quisieran estar donde estás tú en este momento y hay que agradecer hay que agradecer donde estamos en la vida y yo he aprendido que los momentos y a ti tú lo sabes que es así que los momentos más duros de la vida son precisamente los que nos traen la bendición más grande la enseñanza más grande yo siento que a mí el cáncer me hizo más fuerte la gente decía María tú eres fuerte no yo me di cuenta de lo fuerte que yo realmente era cuando pasé por la enfermedad esta enfermedad me sensibilizó me hizo ¿cómo se llama? cuando tú identificarme con los miedos de otros yo como motivadora cuando alguien me decía tienes miedo yo no tú enfrentas tus miedos ahora yo sé lo que es tener miedo de verdad yo sé lo que es pasar dolor yo sé lo que es sufrir entonces me ha sensibilizado a poder identificarme con los dolores y los miedos de otros ha traído muchísimas bendiciones el momento más duro de mi vida después de todo ha sido una bendición una bendición que quiero que se repita pero ha sido una bendición no y aprende tú lo que crees uno aprende porque a veces lo que no disfrutaba no lo vas a disfrutar ahora tú dices bueno a lo mejor mañana el último día de mi vida pero es que déjenme picarte el último día de la vida es para cualquier persona al menos a veces tú te esperas te levantas y no sabes si vas a volver cuando yo escribí la canción con Yamarco de El Último Adiós cuando en el 9-11 tú dices vaya decía yo no sé si hoy va a ser mi último adiós cuando tú te despides de tu casa tú no sabes después del accidente nosotros yo aprendí abrazar más a mis hijos a mis perros a la gente decirles cuánto te quiero gracias porque tú sabes y si no vuelvo ¿qué pasa? si tú no sabes si vas a volver tú sabes que si te levantas temprano y todo sale bien tú dices que bueno Dios mío gracias yo soy el hombre más contento me preparo mi propio café antes de que llegue Miriam entonces Miriam ¿para qué me hiciste? yo vine temprano para hacerte no Miriam no te preocupes y digo ¿tú sabes qué? qué felicidad tener paz espiritual claro eso es muy bonito y tú emanas eso te digo es una dicha a estar a tu alrededor a ver si estoy con alguna gente que tú sabes de nada mi amor muchas gracias a veces está con periodistas pero es esto y luego te digo yo no me voy a encomodar con eso tú tienes tu opinión tengo la mía no te gustó el disco no lo compres no te gustes no te preocupes pero tú sabes es hacer las cosas con la honestidad pero yo estoy feliz de haber venido hoy ahora vamos a tomar la chumas fina pero no la tomas pero no la tomas pero no vamos a borrachar más ahora que estás hablando de dar dime qué está diciendo la gente bueno ahora que estás hablando de dar Gloria tiene le está pidiendo algo a Emilio y dice el gato que le das de comer en el estudio quiere que le traigas toston relleno ahora tengo un gato y yo digo que es cubano porque empiezo a gritar me hace cuando tiene hambre tengo que bajar la comida imagínate y digo este gato es cubano qué va qué va dice la gente bueno la gente está de verdad que se desbordan dice María Elena Ramos se ve que eres organizado qué bello un hombre así para Gloria es bendecida este Anahu dice eres súper íntegra tremendo dice Ray no es que toda la gente escribe tan rápido María que mira los mensajes de verdad hay una chica que dice yo comí en Stefan Kitchen en el aeropuerto me hicieron el viaje qué bueno porque le hicieron y dile que cocine yo dile este que dice aquí saludos desde Cuba desde Puerto Rico México Los Ángeles Las Vegas Dios mío no hay nada de Jaya Lía dice Rosa dice no importa tu profesión o trabajo trata de ser el mejor en lo que haces dice Ana Pimentel oye qué gran ser humano tiene un corazón inmense y humildad y pone mil corazones ay qué lindo dice aquí Emilio en eso nos parecemos a mí me pasa con los percheros de la ropa todos deben mirar hacia adentro dice Blanca Isabel yo también yo también Marcela dice entonces no soy la única en ser perfecta y organizada no, no encanta todo dice como si llame el libro quiero comprarlo por favor desde Australia Marina desde Australia al ritmo del éxito ya un libro viejo voy a hacer uno nuevo ritmo al éxito voy a hacer uno nuevo cuando tenga tiempo entonces tenga tiempo el año que viene me estás dando la primicia la primicia viste toma chupa fina que va a estar más contento vaya este fanquicia en los conciertos tiene que ir a todos los conciertos de verdad oye los conciertos son increíbles son gratis como tú dices deben venir la gente porque tú ves un ambiente familiar tan bonito representa lo que es Miami así que no se pueden perder todos los conciertos hasta diciembre vamos todo el equipo si mira para el Tepi si para el Tepi tiene que irse con Uber porque se van a poder manejar para atrás pero vamos en Uber y sabes que y lo más lindo es que es gratis son gratis los conciertos en Stefan Kitchen los chusmas finas no los chusmas finas estos hay que pagarlos pero todo es gratis que más dice la gente Jasmine bueno dice Jackie Rodríguez oh my god señor Emilio sus entrevistas son excelentes esta ha sido una de las mejores auténtica sencilla de aprendizaje gracias por compartir sus vivencias y aplausos Jackie Rodríguez eso me hace sentir bien a mí y aquí es una de las mejores tú sabes todo lo has hecho muy bien lo has hecho como que por eso yo soy fanático de YouTube mira aquí hay una persona que dice que cuánto se tardó en hacer todos los guiones de On Your Fit porque lo fueron a ver a Nueva York a Houston cuánto se tardó en hacer todo bueno no lo hice yo lo hizo Alex Alex de Minorares cuando fue el primer escritor que nosotros nos reunimos y vamos a ver 20 escritores y me gustó tanto él parte puertorriqueña y se ganó después eso el Oscar con Birdman y con The Reverend o sea tuvimos la dicha de firmarlo él antes que se ganaran todos los Oscars pero tú sabes que él fue muy gracioso porque él pasaba tanto tiempo con nosotros y mirando y él no podía en la quinta avenida los taxis para decir Emilio esta pública que te quiere Puerto Rico pero tú nunca pasas aquí Emilio por eso soy chum más fino mira tú sabes que yo fui a ver On Your Fit cuando estuvo aquí en Miami y estuvo pero increíble me fascinó en Holanda ha sido un éxito ahora increíble ha ido por todo el mundo y en diferentes idiomas ahora está en Seattle ahora te de gira en Estados Unidos pero ahora en Inglaterra lo bonito es que Gloria va a cerrar el programa ahora de Dancing with the Stars porque dijeron tienes que venir para que la gente sabe que te vea Gloria aquí en Inglaterra y todo y los tickets se han vendido todos los primeros tres meses en West Ham en Inglaterra lo difícil es buscarse un cubano imagínate en Inglaterra que habla inglés y el acento yo tengo un acento que es increíble y después de la obra ha sido peor porque en la obra hacen el acento todavía peor papá exagerado entonces voy a la obra y dice do you want salad oye socio yo entiendo lo que tú me estás diciendo me hable con el acento mío imagínate es horrible bueno a veces te van a la puerta le digo we're living in 45 minutes nos vamos en 45 dice la mujer we don't speak Spanish I'm talking to you in Inglés le digo te lo juro me pasa todo el tiempo me pasa todo el tiempo es impresionante eso como los mexicanos nos manchan oye me pasa siempre de verdad en serio yo también yo tengo tremendo acento y tú sabes que cuando yo empecé mi carrera como oradora yo fui a pedir trabajo a una compañía que enseñaban el arte de negociar y yo fui para allá sin pensar nada tú sabes cualquier otra persona hubiera pensado que con mi acento latina mujer porque esto era una compañía que enseñaba el arte de negociar a nivel corporativo y eran únicamente hombres los que enseñaban ese trabajo y yo me acuerdo que yo fui y yo con mi acento pero un acento heavy que me acuerdo una prima que yo tengo que me dice María la suerte tuya es que a veces la ignorancia ayuda ella me dice porque o sea lo que ella quiso decir es que si yo hubiera sabido la clase de acento que yo tenía y que yo en verdad no estaba preparada para pedir ese trabajo pero a mí no me importó yo dije que es lo peor que me pueden decir que no porque tengo acento eso ya yo lo sabía yo estaba en un lugar el otro día estaba la hermana de Gloria y estaba Gloria y vi una mujer que vino de Rusia y tenía un acento horrible porque me hablaba y yo le entendía todo oh the pork Miami the sandwich y Gloria la miraba y decía no le entendí nada lo que dijo yo entendí todo y dije la gente que tiene acento se siente a la otra es increíble los que tenemos acento we understand each other they're good yo te entiendo perfecto actually I think that when we have an accent we tend to like focus or try to pronounce words porque tiene que tener cuidado con esa palabra que dijiste hola a ti me pasa mucho pero tú viste yo tengo un acento yo digo la gente que eso es sexy yo pienso que me entienden y eso es lo importante y si no yo te repito aparte la energía mira mi nieto cantando ese nieto mío es sinvergüenza eso es lo más sinvergüenza que hay ese fue el regalo que hizo la abuela porque es muy simpático y tú sabes me da gracia porque él habla el primer idioma es italiano la otra abuela es francesa habla inglés por supuesto y habla español perfecto perfecto pero cuando yo le hablo le hablo tan rápido me dice abuelo tú me estás hablando en cubano no te entiendo y me parece que se lo hizo y me parece que se lo hizo para cantarle a una canción por su cumpleaños exactamente ese es el hijo y es el único que es tu único nieto mi único nieto y Nayib también se dedicaba ahora de director y corre las películas antiguas ha hecho un trabajo increíble es muy orgulloso es divino divino es un espectáculo es simpaticísimo es muy simpático y le gusta la música obviamente y cantó ca piano y hace melodía y baila no tiene pena es exactamente igual que Nayib si era Nayib cuando era chiquito que lindo que lindo mira pues entonces yo tú sabes como te digo que una de las secciones aquí en el programa aquí te traje tu uy te traje tu papelito que es el que ponemos en el bucket list que le decimos a las personas siempre yo quiero que tú me digas que está en tu bucket list tú te acuerdas de esa película de Jack Nicholson con ¿quién era el otro? Dios mío Morgan Freeman las 10 cosas que ellos querían hacer antes de morirse porque ambos estaban sentenciados no porque eso es en la corte ambos tenían una enfermedad que se iban a morir y ellos hacen la lista de las 10 cosas que querían hacer antes de morirse el bucket list en español ¿cómo lo dicen en Cuba? nosotros decimos lo que vas a hacer el deseo el deseo no pero por ejemplo ¿qué vas a hacer antes de tirar la pata? antes que te vayas sí antes que te vayas o de darle la pata a la gata mira lo dijiste un hombre como tú que tiene tantos y tantos y tantos logros y accomplishments ¿hay algo que te quede en tu bucket list que tú digas yo creo que sí que antes de despedirme de este mundo yo quisiera hacer tal cosa? tú sabes que yo creo que la avaricia es mala cuando tú tienes suficiente y recibes más lo que te mereces es una bendición a mí me queda uno solo uno solo ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál será el? ¡bote! que la gente adivine ¿qué dice la gente? ¿qué será lo que un hombre como Emilio Estefan porque aquí no ha pisado este apartamento alguien con tantos logros como los de Emilio Estefan ¿qué puede querer? pero todavía no lo digas todavía no lo digas porque yo quiero que la gente diga ¿qué ustedes creen que un hombre como Emilio Estefan podría decir que él dice yo quiero hacer esto antes de partir el mundo? ¿qué puedo pedir yo? yo he tenido más de lo que yo he pensado en toda mi vida un matrimonio feliz mis padres lo pude traer y me dieron a un país de libertad en mi carrera no puedo pedir más gracias al público a la gente que nos ha ayudado desde el principio a la prensa a la gente que ha sido tan buena con nosotros a los fanáticos y tú sabes gente en general a veces no son fanáticos y dicen gracias por lograrse con nosotros pero he vivido una vida que a veces ni me la merezco o sea que yo creo de alguna manera pero tú sabes que es bonito porque tú sabes que a veces cuando uno tiene y quiere tienes un número uno y quiere un próximo número uno tienes un número uno disfruta la hora ¿cuál va a ser el próximo? no te preocupes disfruta que tienes en estos momentos que a lo mejor nunca vuelve y ha pasado tantas veces yo aprendí mucho también de Celia Celia era una mujer que me enseñó mucho que era mi mejor amiga inclusive cuando se muere me deja su vestido su zapato y su peluca la tengo en el estudio yo Cachao me dejó su bajo esas son cosas que son priceless porque ella me da una nota dándome las gracias por tú sabes que por todo lo que hice por ella Celia el sueño mi era haberte producido a ti y lo pude hacer aunque he hecho y la producción a Madonna todo el mundo producido en mi vida yo quería producir a Celia porque su energía era una cosa que transmitía lo que era ella la reina ella era la reina tú sabes que es bueno de las canciones que tú hiciste con ella bueno el día que yo le decía te tengo una canción increíble mentira no tenía ninguna canción y me llama de España y dice yo estaba bañándome me pongo a la bateca es Celia coge el teléfono y dice viene si tengo la canción hecha y yo no había escrito nada y Gloria me está mirando así tú no has escrito nada y digo no y le digo yo le pongo sazón sazón le pongo sazón yo le pongo sazón a mi negrito le pongo sazón y dice Gloria ¿de dónde tú sacaste eso? digo lo inventé ahora mismo te podrás bailar y ahí fue un éxito un éxito así que tú sabes que yo estoy más que feliz que lo le tengo aquí al programa vino una señora que la doctora Josefina Monasterio para decirte cuál era su bucket list ella tiene 72 años una mujer que se siente tan bendecida ella es una fisiculturista a los 72 años la señora tiene una energía impresionante y cuando le hice la pregunta mira lo que ella me dijo ella me dijo tú sabes que mi bucket list es lo que Dios tenga para mí en su bucket list es lo que a mí me falta por hacer es muy importante bueno que dice la gente y aquí se cumplen los sueños ya te dije lo de Giselle Blondet que Giselle Blondet yo la quiero mucho la quiero mucho a ella le mando muchos besitos la quiero mucho a Giselle y ella dijo yo quiero ser abuela y a las dos semanas la hija le dio la noticia que no diga eso no diga eso te luce la más bonita todavía Giselle te luce increíble está muy bonita dime que dice mira la mayoría de la gente dice que Cuba sea libre y salud ver crecer a su nieto es la mayoría lo que te dice le pegaron le pegaron puede ser no sé a ver ya lo podemos ver vamos a ver tú lo quieres leer sí 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 que dijo mi país sea libre eso es muy importante que mi país sea libre que lindo mira la gente lo adivinó que bien te conoces que no podemos ir más pero póngame ahí Emilio Estefan que lindo bueno me dicen que la comida ya está lista pero antes de la comida ay mira qué belleza vamos a mirar la comida pero antes de la comida yo te tengo una sorpresa qué bueno ya tenemos la sorpresa sí muchachos me encanta como nunca tuve reina eso cuando me da sorpresa me encanta la gente me regala cosas mira tú sabes que hay gente que no le gustan las sorpresas no a Gloria no le gustan las sorpresas no le gustan sí a veces no le gustan las sorpresas ajá mira si yo creo que esta te va a gustar pero a veces dicen mira cuidado con darme sorpresas que a lo mejor acabas tú sorprendido ajá pero vamos a mirar la comida porque tú has hecho un espectáculo ahí Sohan vamos a verla y en un ratito vamos oh my god arropé la dieta wow mira qué belleza déjame decirte que hay cámara allá arriba viste vamos a venirnos por acá esto me encanta a mí oh muéstranos que es esto enseñaros vente por acá esto es que decirle chef vengase por acá vengase por acá para que esto es el lechón cuéntame que es eso ha sido ganador pero sabes que abajo tiene puré de yuca wow como un criollo imagínate mira eso las croquetas son famosas porque se han ganado todos los premios las croquetas de Stefan Kitsch gracias a Dios y esto ha sido siempre de muchos años croquetas vengan por acá para que nos respondan ajá las croquetas estos son los tostones rellenos acá tenemos los tostones rellenos de ropa vieja de ropa vieja todo es fresco todo es on-main los tostones no hay nada congelado se hacen para el día y lo hacen al día todos los días a mano no hay máquina es decir que le ponemos nuestro amor y nuestro cariño siempre a todo lo que hacemos wow y entonces esto que tenemos estos son los mini cuban sándwich mini cuban sándwiches lo ponen chiquiticos así lo cortan el pesito así la gente se lo divide y entonces por acá esto es una de las cosas también es hecho a mano no es industrial lo hacemos en la casa también es como una pizza es como una pizza pero no crece es bien finito tú sabes que tiene la combinación esta es vegetariana pero lo que tiene le ponen lechón arriba y le ponen patanito maduro y trozo o el arriba y en el aeropuerto es increíble ver como la gente se lleva cosas en los aviones las mariquitas se llevan el flatbread las croquetas y todo yo me muero por probar esto pero antes de que lo probemos hay algo que yo quiero hacerte entrega y le voy a preguntar a la producción si nos quedamos aquí al frente de la comida nos movimos para otro lado venga para acá me están diciendo que otro ladito que sorpresa será que sorpresa será venga mire yo te traigo otra sorpresa a ti también ah tú me tienes una sorpresa aquí es sorpresa estamos los reyes malos mis zapatos mira que lindo y están casi nuevos los traje casi nuevos pero yo he corrido con estos zapatos oh my god ok pero ahora vamos a explicarle a la gente por los que acaban de sintonizar que yo me he unido a loving souls pero no es souls de alma es loving souls para los homeless tú sabes que dentro de los homeless hay una falta enorme de zapatos la gente les regala ropa comida pero entre ellos no hay zapatos pues mira van a tener unos buenitos entonces mira esto sería imagina los zapatos los tenis de Emilio este y he corrido con ellos de verdad ya ha corrido lo limpio ahorita ay lo limpio tan bello tan bello pues mira vamos a echarlos aquí te lo voy a dejar para que tú mismo los eches aquí a la loving souls venga para que mucha gente mames apoye aquí ese pato bueno si 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 mira esos de brillo los dejó María Antonieta yo la quiero mucho a ella mira entonces déjame decirte que yo tengo un award que se llama el guerrero award y entonces yo sé que tú te has ganado muchísimos premios y premios imagínate en la casa blanca y todo pero yo creé el guerrero award que he dedicado a las personas que luchan intensamente por salir hacia adelante gente que mira positivamente cualquier obstáculo cualquier adversidad que hay en la vida entonces solo una mujer se lo ha llevado que fue Ingrid Macker quien tú sabes que en este momento ella está pasando por cáncer pero una mujer que le busca lo positivo a la vida una emprendedora una echadora para adelante usted es el primer hombre que recibe el guerrero award de María María Life ahora el award pero oye algo el award generalmente tú sabes que a la gente le dan unas plaquitas unos trofeos que después que uno hace con ellos yo lo que hago es que el guerrero award hay una artista que ella es fabulosa y ella crea una obra de arte basada en la vibra tuya de la persona a quien yo le estoy entregando ese award ese premio entonces por aquí está a Dieny Núñez yo la conozco muy bien tú la conoces muy bien entonces yo quiero que tú veas quíteme el enlacito esto es una obra de arte que sigue la tradición wow esto es hecho mire 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 que sigue la tradición que es hecho especialmente para ti wow que bonito déjame decirte que todas estas fechas significan los momentos más especiales en tu vida o sea en que año nació tu hija ahí tú vas a encontrar la fecha increíble en que año te casaste con Gloria ahí vas a encontrar la fecha todas las fechas simbólicas de los acontecimientos más importantes en tu vida están aquí ok entonces ¿me lo puedo poner? ¡claro! entonces mira aquí dice María Marín Guerrero Award 2018 espérate cuidado que espérate que déjame poner por acá su micrófono mire que lindo entonces a Dieny gracias a Dieny gracias a Dieny Núñez que la queremos mucho ella también claro tú sabes lo talentosa que es esta muchacha ¡María Marín Guerrero! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué vuestras! ¡Ay! ¡Es linda! ¡Se queda de show! ¡Le queda de show! ¡Aquí a la gente está pidiendo una vueltecita ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Y te quedó en tu modo! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Gracias! Yo confío en ella cuando yo le digo yo quiero que tú diseñes algo que lleve el corazón que lleve tus valores que signifique quién eres tú entonces ella me dijo ella hace unas cosas que son todas llenas de colores y todo pero yo sabía era un hombre muy clásico y no fue difícil to get inspired y siempre va adelante está haciendo un gran libro en estos momentos ¿Va a ser parte tú de ese libro? Eso me dijiste hablamos la semana pasada y también yo quiero mucho a su mami también ¡Ya! Jacky Guerrido claro que sí mira pues está pero viste que es pecado que siga la tradición el piano todo Made in Cuba dice aquí dice Made in Cuba Miami South Machine Get on your feet y menos para tú sabes que mi hermano mi hermano a veces está experto porque ahora está medio chocheando o sea que ahora se puede en la gorra y dice para por arriba para que tú puedas en la gorra y es el nombre tuyo no pero si me pierdo me voy a ir para la casa oh my god mira que lindo así que con mucho muy bonito con mucho mucho corazón y orgullo orgullo quiero decir estoy orgullosa de que esté hoy aquí gracias por invitarme pero con mucho cariño ha sido la mejor entrevista para que sepa porque me he sentido en mi casa ha sido un show increíble tú saque y te digo para que sepa el honor es mío venir a tu casa porque tú ha sido una luchadora también tuve tener 20 ya que de esto porque tú un gran ejemplo tú sabes que hay gente que es bueno que hay gente como tú en el mundo que sigue adelante que te sigue yendo mejor y lo que estás haciendo es el futuro y vas a seguir creciendo y creciendo y creciendo cada día vamos a comprar un apartamento que Dios te oiga gracias porque todo lo que tocas se convierte en oro se convierte en amor en buena vida un abrazo bueno pues mira lo que vamos a hacer ahora es que siempre todas las semanas este Jasmine le deja saber a la gente donde es que yo me voy a estar presentando yo viajo muchas veces más que una azafata por ahí así que Jasmine déjale saber a la gente para donde va María para donde va María María vas a muchos lados y es que la pueden encontrar en Riviera Maya del 25 al 28 de octubre estará con Laura Posada en Las Vegas el 18 de noviembre también Nueva York va a estar el 29 de noviembre dando una super conferencia y también pueden escucharla en su podcast tienen que descargarlo en cualquier plataforma digital y también por Revolver Podcast y si quieren ver el show completo vayan al YouTube el empujoncito de María Marín y si tienen más dudas síganme en mis redes Jazz Contla que ya saben que ella y yo somos como la uña y la mugre y si la quiere me comiendo va a estar en Stefan Kitsch el viernes me van a ver en Stefan Kitsch exactamente el viernes mira nos vamos a ver el viernes yo soy mujer de palabras no yo sé así que el viernes te tengo un regalito para Gloria Gloria si todavía no te has ido a trabajar que sé que se supone que estén grabando le tengo un regalito que le voy a enviar a Gloria pasemelo aquí de mi casa nadie se va por nada por favor gracias mira me gusta Benito me dan todo mira esto que ves aquí estos son unos productos para tu mujer mire 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 es mi línea de cremas para la cara son orgánicas son orgánicas veganas después que a mi me dio cáncer yo busque la manera de crear unas cremas que no tuvieran nada que pudiera provocar cáncer que bueno hay tantas cosas y tantos tóxicos en tantos productos en el mercado que bueno que bueno que estás haciendo esto claro porque mucha gente se educa sobre este tipo de cosas y bueno no te preocupes así que dile a Gloria que se los envío con muchísimo cariño por aquí está Glorita para ti te lo pone en la noche y al día siguiente vas a decir algo pasó en mi cara muchacha pero te voy a regalar uno a ti también para que los pruebes no, con uno alcanza te vas a hacer otra vez pero bueno para yo es una semana vuelvo al programa con pelo y con cara no tiene nada para el pelo mira vámonos a despedir Emilio mil gracias ha sido realmente una bendición tú dices que ha sido una de las entrevistas de las mejores entrevistas ha sido la entrevista ay Dios que no me vio la gente pero que más he disfrutado que más me he envuelto en la entrevista que más me he sentido y te preparaste porque tenía todo sabía toda la historia bueno es que es que sé mucho de ti es que te admiro admiro la gloria así que no fue difícil hacer la conexión que hicimos aquí me siento honrada de que hayas venido a mi hogar este es el principio de muchas cosas buenas vienen tu vida gracias póngame la música en lo que vamos a comer venga venga para acá mira oye esta canción es excitante mis hermanos son también mi hermano es productor de música y me hizo esa canción wow mujer fascinante te encanta te encanta la orquesta sinfónica de Miami y el otro viernes espérate ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo sabía mi sueño 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 todo lo que yo he hecho para llegar aquí que Mari me dijo que iba a venir y de por Dios ya me va a dar algo ya me era el 9-11 oh my god oh my god ya me era el 9-11 pero es que yo te dije que tenías que esperar a que se acabara el show no pero como de pronto el se va yo que hago yo lo vi ay que emoción don Emilio Estefan usted no se imagina lo que es tenerlo cerca como le dije a un amigo ay no es que mejor dicho saber todo lo que usted ha hecho que ha sido inmigrante duro como uno que yo también he sufrido si yo desde que llegué por ejemplo a inmigración el señor del guardia de inmigración me dijo you have a green car le dije no yo no vine a criticar yo vine a jugar yo vine a jugar y lo que tiene uno que sufrir y todo ya después de estar aquí además que le tengo el negocio de la vida así me gusta el negocio de la vida o sea bueno esta semana me llamaron que quería que vendiera iguana no pero iguana no aconsejo que no venda ¿sabe por qué? porque las iguanas son todas iguanitas mire le tengo negocio don Emilio el negocio usted ha participado bueno voy con mis socios entonces dale vamos dale cuál es el negocio mire usted estaba en la producción musical on the wall usted ha estado en la industria hotelera ahora en la industria de la cocina de la comida siempre los restaurantes yo estaba en Orlando yo he estado aquí entonces te cobraron y harto pero bueno no mentira pero cuál es el negocio que le vas a proponer el negocio ¿sabe qué? lo que yo hago la peluquería mira qué bueno usted no ha impulsado que más te veo conmigo no vamos a tener imagínese si está Stephen Kitchen ahora podríamos tener imagínese Stephen el styling of the world los pelos del mundo imagínese le ponemos spanglish porque si no cuando va a promover la gente no me entiende que la gente se haga ya con todo el pelo para el inglés aprendiste bien el inglés mejor que el inglés no pues si una vez me dijeron usted domina el inglés le dije pues si me lo dejan dos noches seguidas yo creo que no fl short habrá hermano am Hablando de amor